Pues mire, la verdad es que no sólo en este cambio, sino en todos los que se han hecho de manera reciente, yo no les encuentro verdaderamente una lógica, Juan José, y bueno, yo quisiera en todo caso también conocer cuáles son las apreciaciones o la sustentación que se hace en ese aspecto. Yo creo que el caso de la universidad ha sido un caso, pues en los últimos años, muy conflictivo, convulso por muchos sentidos, la llegada del rector, el entonces rector Castro, bueno, pues generó siempre mucha inconformidad, también por todo el tema de la autonomía, que por cierto ahorita el gobernador se refirió a esa cuando no la ha habido en su momento, y ahora pues un cambio a la Secretaría de Educación bajo estas circunstancias que no quedan claras, yo creo que el ingeniero Héctor Vela había venido desempeñando también una labor razonablemente buena, entonces yo no entiendo ni este cambio y algunos otros, como el caso de la inclusión del exalcalde de Pueblo Nuevo a las filas de la administración estatal, cuando tuvo severos cuestionamientos, algunos de ellos mucho, muy graves, y me parece pues que ahora cuidarlo y darle un trabajo en el gobierno estatal, pues es parte de esa lógica de los movimientos que yo todavía no logro entender y que no me parecen en muchos casos razonables.